Buenas tardes Cuéntanos a la audiencia Bueno, la primera canción que traigo Que para mi es La mejor canción de este año Y eso que no la tengo entera Pero es una canción de Pata Negra Que la he pirateado desde el televisor Y se llama Roder Cayetano Y vamos, es la canción más flipante Que yo he escuchado durante todo este año Y me la pongo todos los días Cuatro veces Vamos a escucharla Semilla tiene dos partes, dos partes bien diferentes Con ala de los turistas Y otra donde vive la gente Y en la calle principal Hay toda clase de ciegos Unos que vendes un por el otro Se arrasca los huevos Yé, 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 yé Yo tengo una pena loca Yo tengo una pena loca Yo canto por bulería Para que me partan la boca Y en el cielo me encontré a mi buen amigo Cayetano Yo le pregunté por la violencia al momento Me respondió Lo cambiaremos por turrones Lo cambiaremos por turrones Fuimos hacia las casitas Bajaste Bolígano del sur Busca de mi hermano Busca de mi hermano Ay, me dijo ¿No tienes nada? Pregunta a Cayetano ¿Qué Cayetano? ¿Dónde está? Cayetano ¿Dónde está? Y estará en cargar a papá Comiéndose una tonta Cayetano 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 ¿Dónde está? Y... Vamos a verlo, ven Venga Te voy a verlo, ven Yo tengo una pena loca Yo tengo una pena loca Que yo canto con una herida Pa' que me partan la boca Y... Ye, 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 ye ¡Gracias! ¡Gracias!